Las asociaciones pesqueras de Santander han trabajado siempre por proteger las cuencas hídricas y en ese proceso han sido acompañadas por ESA, que a través de diferentes iniciativas busca promover el cuidado de los recursos naturales. El repoblamiento para nosotros es como la compensación a una problemática sobre el río Lebrija, de la cual nosotros nos vemos beneficiados como asociaciones a aportarle un granito de arena a la naturaleza de nuevo por las causas que ya son conocidas en el sector pesquero, que son mortandades de peces. La actividad pesquera es una actividad económica importante para los sectores ribereños de la región, representando una fuente de ingresos para cientos de familias. En la asociación que yo pertenezco, yo estoy muy agradecido con la ESA, ¿por qué? Porque es una empresa que se ha preocupado por estar al pie de nosotros, apoyándonos y con el repoblamiento, de la cual pues también a futuro podemos brindarle un mejor bienestar a nuestra familia, si lo hacemos bien y enseñamos a que siga creciendo y con el apoyo de ellos, porque siempre han estado ahí, entonces eso para nosotros es un motivo de agradecimiento. Trabajamos en armonía con el ambiente y el entorno para aportar a nuestro ecosistema. Somos la energía que transforma.